En Canal TRT posee en su lista de producciones una serie de 60 minutos de duración, que es mucho más corta que los dramas de televisión regulares a los que nos hemos acostumbrado en las historias turcas. Esta serie que se encuentra entre las más interesantes, y esperadas en producción de nombre Bir Samanlar Kibris, anteriormente titulada Kibris A de Kiche, es una ambiciosa serie que narra la historia de la República Turca del Norte de Chipre. Bir Samanlar Kibris, que se conoce como Iréis una vez en Chipre, marca la primera serie turca que filma en su totalidad lo que pasó en la historia real, en una etapa de la historia que se conoce como la Navidad Sangrienta, y se espera que se transmita en el mes de marzo. Esta drama que marcará la lucha por la existencia y la libertad del pueblo turco-chipriota, nos revela la perseverancia, el heroísmo y la determinación de los turcos hace más de 40 años. Escrita por Emre Osdur y Bahar Bacharan, y dirigida por Hakan Inan, esta historia de época está ambientada en el año 1963, y se centrará especialmente en el personaje de Rauf Denktach, quien es el símbolo de la lucha por la libertad del pueblo turco-chipriota. Protagonizada por Ahmed Kural, Serkan Cheyolu, Pelin Karajan, Tayan Kayaydin, Gulperos Demir, y Debrim Saltolu, tendrá como el centro del drama al comerciante Kemal, interpretado por el actor Ahmed Kural, y a su esposa, Inye, interpretada por la actriz Pelin Karajan. A ellos se unen Serkan Cheyolu, quien interpreta a Ankara Le, una figura importante en una misión secreta a la isla desde Turquía, junto con su prometida, interpretada por la actriz Gulperos Demir. Además veremos al actor Tayan Kayaydin quien interpreta a Samsun, un comandante griego en la serie. En el elenco también se incluye actores como Hasan Kuchuchetin, Miray Akai, Deniz Baitach, Ahmed Somers, Hakan Guner, Neville Sayen, Emre Torun, y Bade Arasle. En el año 1963 turcos y griegos convivían en Chipre sin problemas. El comerciante Kemal vivía alegremente con su familia en esta idílica geografía de la isla, hasta que fueron atacados, y expulsados por ser una familia turcas como muchas otras que tuvieron que emigrar en lo que se conoce como la Navidad Sangrienta. Mientras la lucha por la supervivencia se intensificaba en Chipre, Ankara Le es enviado de incógnito desde Turquía a la isla y cambia el curso de los acontecimientos, entrelazando las vidas de la familia Dereli, con la de Ankara Le. En esta serie veremos luchas, amores, separaciones y frustraciones de la vida real de los héroes de esta era tan recordada. ¿A ustedes qué les parece esta nueva producción del canal TRT? ¿Les ha gustado la drama y el elenco que va a participar en ella? Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que conozcan todas las nuevas producciones que veremos en este 2021. Hasta la próxima. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil